¿Qué es más ecológico? ¿Un árbol de Navidad natural o de plástico? Esta es una pregunta muy habitual que se repite año tras año cuando se acercan las Navidades. Así que, si quieres saber la respuesta, quédate hasta el final del vídeo. ¡Vamos a por ello! ¿Qué árbol de Navidad es más ecológico? ¿El natural o el de plástico? Cada año surge la misma pregunta cuando se acercan las fechas navideñas y lo cierto es que la respuesta es algo más compleja de lo que pueda parecer. Y por eso, la ciencia puede ayudarnos mucho a través de la herramienta del análisis del ciclo de vida. ¿El análisis del ciclo de vida es una herramienta científica? Pues sí. Es una herramienta científica, metodológica y objetiva que permite evaluar los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto. Lo que permite comparar varios productos y ver qué alternativa es más ecológica. Y no sé si es tu caso, pero si quieres conocer más en profundidad sobre el análisis del ciclo de vida, te dejo un vídeo muy didáctico en la parte superior derecha. Y para ver qué árbol de Navidad es la mejor opción, vamos a tener en cuenta el análisis del ciclo de vida basado en el estándar ISO 14.044 de una consultora canadiense, que ha comparado los impactos ambientales de los árboles naturales producidos a una distancia de 150 kilómetros de la ciudad de Montreal, contra árboles artificiales fabricados en China y exportados hasta la misma ciudad canadiense. Para ambos casos se tuvieron en cuenta y analizaron las fases de materias primas, fabricación, transporte y distribución, uso y reutilización y finalmente su reciclaje y fin de vida para cada tipo de árbol. En este estudio se ha considerado una vida útil de 6 años para un árbol artificial y de un año para un árbol natural. Y los resultados del análisis del ciclo de vida muestran que en 4 categorías de impacto generales, que son salud humana, calidad de los ecosistemas, cambio climático y uso de materiales, el árbol natural causa menos impactos ambientales en todas ellas, salvo en la calidad de los ecosistemas. Por lo tanto, el árbol natural es la mejor opción de las dos considerando la vida útil media de 6 años para el árbol artificial. Sin embargo, el árbol natural no es la solución perfecta, porque genera impactos importantes en la calidad del ecosistema. A decir verdad, no hay una opción perfecta que no tenga impactos, pero el natural es el que menos genera. ¿Eso significa que no debes utilizar uno artificial? Sí puedes utilizarlo, pero tienes que saber que si optas por utilizar un árbol artificial, para reducir sus impactos ambientales en las 4 categorías antes vistas e igualar las del árbol natural, tienes que alargar la vida útil del árbol utilizándolo durante 20 años, que es bastante tiempo, ¿no crees? Ahora bien, estas cifras pueden variar arriba o abajo en función de los parámetros del análisis del ciclo de vida, porque ten en cuenta que en este caso concreto es para árboles naturales cercanos a Montreal y artificiales transportados hasta allí. Pero si se tiene en cuenta otro país, otra ciudad, los datos evidentemente pueden variar. ¿Te está gustando el vídeo? Si es así, te agradezco mucho tu like para hacerme saber que este tipo de contenido te resulta interesante y poder hacer más de este estilo. Además, estarás ayudando a que más gente pueda conocer también esta información, porque tu like ayuda a posicionar mejor el vídeo y que más personas puedan conocer esta información. Si profundizamos en más resultados del estudio, el transporte del lugar de la plantación al lugar de uso es el mayor impacto en cuanto a cambio climático de los árboles naturales, porque es una actividad que se tiene que producir todas las navidades, pero aún así emite un 61% menos CO2 que en la misma categoría con respecto al árbol artificial. Mientras que, para el caso del árbol artificial, el proceso de fabricación es el que más impactos tiene en la categoría de cambio climático debido a la cantidad de insumos necesarios para procesar ese árbol artificial, como agua, energía y plástico. Ahora bien, también es cierto que en un análisis del ciclo de vida hay que establecer un alcance para poner unos límites de hasta dónde analizar y eso puede generar ciertas limitaciones, como por ejemplo, en este estudio no se tienen en cuenta ciertas actividades humanas, la disminución de la erosión del suelo debido a las plantaciones o la emisión de gases durante el uso y el desecho del árbol artificial. Pero lo que sí queda claro es la necesidad de contar con el apoyo de la ciencia para poder elegir las opciones más respetuosas con el medio ambiente. Porque el conocimiento es tu mejor herramienta para cuidar el medio ambiente. Por eso es muy importante que los consumidores, como tú o como yo, conozcamos los impactos ambientales que tienen los diferentes productos. No sé si esto es para ti, pero ¿te interesaría llevar tu sostenibilidad al siguiente nivel de la mano de expertos? Pues en la caja de descripción del vídeo te dejo un curso online en el que te enseño paso a paso cómo lograrlo y que puedas reducir tus impactos ambientales de manera drástica. En resumen, este estudio señala que el árbol natural es mejor opción en cuanto a impactos ambientales, pero en cuanto a la categoría del ecosistema, el árbol artificial es mejor. Y si decides utilizar un árbol artificial, debes reutilizarlo al menos 20 años para igualar los beneficios ambientales de uno natural. ¿Ya sabes cuál es el árbol que vas a poner esta Navidad? Pues déjamelo en los comentarios. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!